Trolltale Games presenta The Walking Dead A la vuelta de cada esquina Ahora tenemos que buscar a los padres de Clementine Uh, Mid está jodido, no? Había alguien arriba No pregunte por quien doblan las campanas, doblan por ti Corran Muy bien, muy bien Ve, los que no tienen piernas son los peores Va a correr como una perra No sabía No sabía Vamos No Se las arreglar bien, no tengo una forma de entrar Vamos a ver si puedo encontrar este camino Parece que algo estaba burrito aquí Vea como... No, no vamos a romper esa puerta Lo que vas a hacer es hacer un montón de ruido que no necesitamos Coño Un poquito más para allá ¿Qué está enterrado ahí? Un perrete Raki Ya se las pedimos Está raki, ya me dice que no me ha raki ¡Sí! ¡Mierda! ¡Mierda! Se me pone a meter ¿Estás bien? ¡Clim! ¿Estás bien? ¡Dale algo! ¡Dale algo! ¡Tada! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo, ¡Clim! ¡Ugh! ¡JESUS! ¡Lee! ¡Tienes que llegar aquí ahora! ¡¿Qué pasa? ¡Es Kenny! ¿Qué va a hacer Kenny? ¡Qué tensión! Un niño muerto puede ¿Estás bien, colega? ¡JESUS! ¿Qué diablos es eso? ¡Oh, Dios! Un niño zombi ... ... ... ... ... ¿Cómo se parece a Duck? No tiene nada Me imagino que debió estar escondido aquí y murió de hambre ... ¡JESUS CHRIST! Un niño que necesita tu ayuda, puedes hacerlo, haz lo correcto. Es que no se puede ni mover, está todo... Se murió de hambre. Américo. Pero si se parece a su hijo. Eso, eso, pónselo en la carita. ¿Buen? Seguro, ¿eh? Entendese que encontré con eso después de haber perdido a tu hijo. Con eso no podía cerrar la tumba. No estaba completo. Y luego te ponen la película para que la sufras. Algo va a pasar. Sí, anda, por favor, tápalo ya. Ahí está. Alguien nos está observando. Se fue como un murciélago del infierno cuando lo vi. Vaya símil, ¿no? ¿Qué es eso? No tardo nada. A ver. En Gameplay en pareja me deja solo. Qué perfecto. Son de mierda. Ese tío está con nosotros de nuevo. Es otra trapa. Hay un arrastrado que va a ir poquito a poco, mira. Sí, es verdad. Oh, Dios mío. Todos los botes están reventados o no hay. Una casa no exactamente ayuda. Está dicho que te dejen, eh. Es que está mal. Esos gilipollas antes de que se muriera la hija y una mujer. ¿Qué? ¿En serio? ¿En serio? Tienes una idea mejor. Mira que el fondo está bien dibujado. Mira esas caras. Un poquito putre. Que está en picas. ¿Qué? ¿Qué es esto? 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 En un momento de tensión nos ponemos a comer. Siempre. ¿Eh? En un momento de tensión nos ponemos a comer. ¡Fuerza! Está el casco roto y se han llevado la batería del barco. No se había fijado en eso. ¿Qué? ¿Qué diablos es eso? Un destino peor que la muerte. ¡Fuerza! 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 ¿Qué diablos? Vamos a hablar. Pon la pistola en la mano. ¿Nos ha visto? ¿Pero y el otro qué hace? ¿Les ha seguido? ¿El otro no ha hecho nada? ¿No eres el tipo de arrojado Crawford? No La tía ninja Todo el mundo cálmense ya ¿Quién es Crawford? Cuando todo empezó a ir a mierda Algunas personas se juntaron y se cerraron todo el vecindario Se aislaron en un vecindario ¿Por qué? Vamos a decir que tienen una política de tolerancia Para cualquier persona que no, o no ¿Pero cómo sabes que no somos ellos? ¿Por qué no hay niños? No viejos, nadie con diagnóstico médico avanzado Nadie que pueda ser una carga para la comunidad La supervivencia es la más apta ¿Putos locos? Exactamente que fue lo que Crawford hizo con esas cargas Ya conociste alguno de ellos Hostia Sí Sí Alguien que se despegó Alguien que dijeron que no era fuerte suficiente para sobrevivir Para ellos las personas solo fueron meditados Durao por sus recursos preciosas Murieron en la pica y después se cometieron con zombie Pena que no suena la campana Sí Es ella ¡Lo sabía! ¡Lei! ¡El conocí que nos ha estado seguiendo! ¡Cálmate, Kenny! Vale, lo que hace son las campanas para poder moverse... Sabes, inteligente, pero... ¡Pero eso da el coño lo demás! Los que traen un bote se lo llevaron cuando la gente comienza a comer siempre. Zombies... ¡Modi ya he cogido...! Oh, la niña es la baza La niña es nuestra baza Menos mal que se ha colado Vale, solo coja la niña Yoli, tío, venga Venga, venga Y yo, Kenny, tío Y va todo lentito Para adentro Yo creo que esa no sale mal Nos hemos quedado solos, tinta Pues tenemos que seguir Dime que te vas a caer, por favor, niña Te vas a rejepatoso Vámonos, cómo no, por favor Cómo no iba a acabar resbalando ese culito ¿Cómo que ese culito? Ese culito, antes lo hemos visto subir por la escalera Te le veía el culito ahí Te parecerá bonito delante Sí, sí, pero otro pedazo de daoni El suyo es claro No lo han dibujado Literalmente, mira Sí, no lo han dibujado No se han esforzado en el culo, la verdad Bueno, seguimos Entiendo ¿Cómo puedo tomar todas esas cosas a mí mismo? ¿No? ¡No! 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 Imagina Imagina Bueno, ahora tengo que forjarme un poquito Corre con el culo cagado Ahora tengo que esperar que pasen todos los zombies La procesión de semana salta Pero ese no lo ha escuchado Es que se han muerto, se lo estaban comiendo No, digo lave el fondo No, digo lave el fondo ¡Oh, Dios mío! ¡Chuck! Me decías algo mejor, tío Es que estaba vendido ¡Pobre Chuck! Creía que iba a sobrevivir ¡Hostia! ¡Vamos, Dios mío! Son zombies Pobre Chuck Pobre Chuck Chuck Lo salvó Estaba quedado, ¿eh? Está tapando algo Qué pena me ha dado, tío El... Ya no tocaba la guitarrita 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 No soy de por aquí Crouch Que es una movida, ¿eh? Supervivientes de cáncer Estamos buscando un bote Ese sistema de alcantarilla por el que llegaste Corre por toda la ciudad ¿Puedes mostrarme? Ok, tengo que regresar con Clementine ¿Otro que te va a pasar con Machack? Este es médico, este puede ayudar con la pierna de chiquita ¿Es médico? Entendió que era un superviviente de cáncer ¿Clementine? ¿Clim? Sabe moverse ¿Dónde está Clementine? ¿Dónde está Clementine? ¿Dónde está Clementine? Se ha vuelto peor Mucho peor Bastante Voy a ver lo que puedo hacer Voy a llevarlo Pero por si acaso a tarde, ¿vale? No voy a hacer que se muera Le voy a pegar un bocal médico, ¿verdad? He trabajado mejor sin una audiencia ¿Clementine? Vamos a buscar por arriba la casa Se ha pillado una papa ¿Qué parece? Kenny, tranquilízate Es que no es un drink Es mucho drink Y me hace buscar por toda la puta casa ¿Clementine? ¡Clementine! ¿Te ha puesto a jugar con el niño muerto? ¡Uy! ¡Uy! ¡Hey! ¡Hey, girl! ¡Hey, girl! ¡Hey, look! ¡Look what I found! Un montón de comida Un coche Un bote Un bote, pero es un bote muy pequeño Ha sonreído ¿Y ahora el borracho quiere conducir? ¿Por qué a suelta la botellita ahí o...? ¿Farta te hacía? Crawford tomó todo Creo que estaba imaginando que habían limpiado todo No lo pueden llevar a un enfermo y una niña porque lo van a matar ¿Enterran un mapa por casualidad? Pues, de hecho, sí Vamos a rogarle a una... A los nazis A los nazis Hagámoslo ¿Vamos a Crawford? Podemos hacerlo ¡Lo puedo hacerlo! ¡Lo puedo hacerlo! ¡Sí, lo puedo! Pero es la única forma de conseguir las cosas que necesitamos para que la comida mejore Y hacer que el bote funcione Sí, puedes Es que la niña hasta el momento ha demostrado ser muy útil Porque al ser pequeña Cabe muchos sitios Se puede meter Entonces... ¿Cómo nos puede ayudar? Yo es una estudiante en la escuela donde Crawford guarda su suministro Conozco el lugar Cuando ayuda entraremos, saldremos lo más rápido posible ¿A qué estamos esperando? ¿Estás lista? Espera un momento No la traerás con nosotros Ella puede ayudar Ella viene Súpera La vamos a liar La vamos a liar La vamos a liar Tenemos que estar en silencio Escondidos Y juntos Vale, esa tiene que ser la escuela Y ahí nos tenemos que meter Pero habrá seguridad, supongo Mmm... me suena que es zombie, ¿eh? ¿Qué diablos? Lo sabía A correr A correr ¿Qué demonios sucede aquí? ¿Se supone que este lugar era seguro? Tengo un mal presentimiento Sí, no puede ser tan fácil Uhhh, como estoy encerrado con todo suministro, mala idea Ahora se van a dividir Necesito que te quedes aquí con Ben No te estoy dejando con Ben Te dejo a él contigo Por aquí Por aquí Zombies por aquí Eso ha sido Molly Esta vez un enfermero Yo creo que a ese le tenía manía, ¿eh? Y esta vestido de medico. Ya no es ni mierda. Un gato. Hay que darle a la Q mucho. Cucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucuc ahora si podemos hacer eso en vez de darle hostia serio quítale la batería eso pesa venga vamos chú cuánta gente vamos que esta pueda contigo y que ni no que ya que ni ya la ha pasado dos veces que te ha tirado alguna vez deja de quejarte la tía es caladora vamos segunda vez que lo hace la tía una máquina un paleto del sur de Estados Unidos hay algo que te va a hacer primero me quedaré con él hasta asegurarme de que no vayáis sin mí boli su puta madre un poco de ayuda las puertas no se cerrará perro ¡Ley, haz algo! ¡La puerta era algo! ¡La puerta era algo! ¿Tienes que guardar? ¡Muy bien mejor! ¿Tenemos gasolina? ¡Faltan las medicinas! Tu opinión me servía de mucho. Es una cosa que se está preguntando. Es Kenny. Ya le estás ayudando a trabajar en el bote. Lo conozco un poco mejor. Es un buen hombre, ¿sabes? Y me consume sabiendo lo que sé. Kiyo, cállate la boca, ven, tío. Es mi culpa que mataran a Daki a Kaccha. Tengo que decírselo. No. ¿Por qué no ha salido meme de eso, tío? Tienes que callarte la boquita. Porque no es el momento de sacar a Kenny de sus casillas. Se van a venir para mí, pero corriendo. Velocidad caminante. Se metieron en el vestíbulo después de que entramos. Otro problema. Toda medicina de protección en caja fuerte. Bien guardada. Clave de cuatro dígitos. Vamos a tener que dar una vuelta. Ana Correa. Me imagino que debe ser la paciente aquí. Hay una cámara. Es una mini DV de toda la vida. Tío 82 desde el brote. 1547. Doctor Logan. En consulta del paciente Ana Correa. Las reglas son muy claras. El aborto es obligatorio. Estoy ya estando encerrado. Claro, he dicho no hay cuantos en este día. No hay cuantos en este día, no hay cuantos en este día. Quiero mi bebé. Correcto. Estaba al lado del taller. Sí, pero te he llevado a otro. O sea, no. Digo después. Me cago en su... Bien. Vale, asustito. Vale, ahí tenemos al médico. Patealo. Bien fuerte. Pues venga, vamos. Sí, es hora de irte. Vale, vamos a ver la cinta. Puedes terminar con el embarazo o irte de Crawford. Lo estás mirando. ¿Tú lo has visto? No, no me han dado tiempo. Tenemos la clave. Un poquito de todo. Tenemos morfina. Tenemos antibióticos. Tenemos un poquito de codeína. Tarquistina. ¿Quedaba otra cinta o pasa? Sí, 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 ve. Ve a verla. Míralo. Ah, se acostaba con ella para conseguir medicina. No puedo... Lo siento, Molly. ¡Vamos! Ahí está la batería. ¿Qué es eso? Una foto de su hermana, creo que, ¿no? Sé que desde Crawford. Solía vivir aquí con mi hermana. Ella tenía 14 años. Cuando se cerró Crawford, se quedaron encerradas dentro. Tenían que sobrevivir. Entonces empezaron las reglas. Y su hermana estaba enferma porque era diabética. Lo mantuvo en secreto, pero al final no pudo. Se llevaron a su hermana. Lo entiendo. Y toda esa sangre? Ah, ya había zombos. Uhhh. ¿Qué estás haciendo? Encontré esto. Nooooo. ¿Has dejado entrar los zombies? Justo, además, ¿no? ¡Molly es una máquina de matar! ¡Anda! ¿Quién ha disparado? ¡Vamos! Hemos enseñado bien a la niña a disparar ahí. ¡Pam, pam, 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 pam! ¿Ahora cómo salimos? ¡Vamos! Tío Ben, tío. Es que... Eres un desastrito, ¿eh? Ben, ya hemos hablado de esto. Ben, ya hemos hablado de esto. No hay tiempo para esto. Ben, no tenemos tiempo para esto ahora. Lo siento, Lee. No puedo hacerlo más. Tiene derecho de saber. No, no. No, no. Me ha dejado todo el tiempo, dejando a todos en peligro. Kacha y Duck. Fue todo yo. Fue todo yo. Fue todo yo. ¿Qué estás diciendo? Fui yo el que hizo el trato con los bandidos en el motel, dándoles provisiones. Pensé que nos quedábamos encima, pero nos descubrieron y nos atacaron. No, 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 no. Kenny, tranquilízate. Es que... No me parece justo tampoco, ¿eh? No se deja atrás los amigos. Ben se queda con nosotros. No. Ya no tienes opinión. ¡Dios! ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Que no se cierra! ¡Ajá! ¡Bien! 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 Don, que chiste! üsate la S para dejarte. Vale. Nooo. ¡Oh! Chico saca las piernas. Es que siempre te cae. Es el caidita. vamos, vamos Li. fuera... ¡Eh, eh, eh! ¡Vuela! ¡Nos vemos! ¡No! ¡Se lleva el hacha! Se ha echado la buena, aunque era el tema de los padres, ¿eh? ¡No! 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 Ven c'estis bien! ¡Estoy tengo! ¡Venga, ven! ¡Vamos, ven! ¡No hay tiempo! ¡Tienes que ir! ¡Ahora! ¡Mira el bófano, Ben! ¡Vamos! ¡Vaya, calvete! ¡Venga, a los otros, de acá! ¡Va! Claro, tú como eres de soltar a la peña, y no ayuda el cabrón. ¡No, no! ¡Levántalo! Y yo, para que aprendas a vivir. ¡Malicón! ¿Está vivo, hombre? Sé que no habéis tomado el pulso. Quiero ofrecerte algo. A ver, me ha llevado conmigo a Clementine. Eres un buen hombre, Lee. Que nos facia andar con alguien por ahí, que se lo digan a Kenny. Es así, estamos tristes. Hay que hablar con Clementine. Le puede decir que se puede quedar ahí con los otros. A ver, a la radio. Y yo, se ha sentado por primera vez en todo el capítulo, ¿eh? ¿Clementine? ¿No hay nadie? Al día siguiente. ¡Clementine! ¡Clementine! ¡Oh, Dios! La gorra. Y la radio. ¡Vamos! ¡Evientale la cabeza! ¡Vamos! ¡Evientale la cabeza! ¡Se le ha manchado! ¡No! 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 ¿Qué haces aquí? ¿Estás segura? ¿Pero? ¡Ah, Dios mío! ¡Nueve! 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 He estado buscando a ti mismo más o menos que a tus amigos. Bueno, ¿qué es lo que? El bocado ha sido muy random, ¿eh? El plan de ellos. Venga, te ha tocado. Ahora es el tiempo. No está ninguno. Vernon, salga de aquí. No tiene que haber ningún problema aquí. Todo lo que quiero es la chica. ¡Qué raro, ¿eh? Estamos ahora mismo estupefactos. Cierra la puerta. No sé Vernon si eso estás pensando. Y deberías cuidar tu tono de voz. Si yo fuera tú, escogía mis siguientes palabras con mucho cuidado. Bueno, vamos a ver las estadísticas. Una hemos cogido al contrario de la gente, ¿eh? Hostia, el Kenino nos ha acompañado. Qué perro, ¿eh? Vale, lo vamos a ir dejando aquí. Muchísimas gracias si te ha quedado al final de este directo. Gracias. Que se te quiere, se te aprecia. Un montón. Y nos vemos en la siguiente. En el siguiente stream. ¡Adiós! ¡Pasen créditos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!